En nuestra página de internet www.parasocieluz.tv puede buscar en el margen derecho procesos educativos allí están todas las notas que hacemos con la gente de la Casona de Alta Córdoba dividido en tres etapas, quizás no en la página, sino en cada charla que estamos teniendo con Rubén Turello, que es el director, como con los integrantes de la Casona porque digo, tres etapas porque hablamos de los chicos problemas de aquellos que realmente están judicializados, tienen graves problemas, familiares bueno, no vamos a entrar en detalles aquellos que no son chicos problemas, que son chicos normales que asisten a un colegio con una familia totalmente normal pero con la modernidad de la problemática de dejarlos al azar y tratar de encauzarlos, darle la rienda cuando ya se llevan las materias ya tuvieron que ir al psicólogo, neurólogo, psicoperta, terapeuta y demás y la tercera etapa, que no muchas veces la tocamos que son aquellos chicos que son realmente superdotados en lo que es el deporte que ustedes tienen varios, donde a lo largo del año según las posibilidades que le dan los equipos donde juegan van a estudiar para después rendir eso ha llevado a la tendencia de quitar de la escolaridad a los chicos porque se consideran aquellos que avanzan tan bien y la tienen tan clara que rindan a fin de año esos chicos también tienen problemas totalmente los chicos con altas capacidades o superdotados como le decíamos antes nosotros poseen la misma característica que los chicos que tienen déficit de atención porque en realidad, o sea, el tema de la soledad, por ejemplo es un tema que es muy importante a la hora de levantar la autoestima en ambos casos o sea, en los que tienen déficit de atención con un mal rendimiento y los que tienen déficit de atención con una alta capacidad un alto rendimiento escolar porque ambos se sienten totalmente discriminados uno porque la maestra no le lleve el apunte porque no puede quedarse y frenar el avance de los otros chicos y el otro porque a lo mejor está sucediendo lo mismo o sea, las docentes o los docentes no tienen la suficiente capacitación como para poder llevar adelante un plan de trabajo con ellos es cierto vos sabés que sucede lo he escuchado lo he vivido también quizás con mis hijos es que la maestra en algunos casos dice y yo no puedo frenar toda la clase que avancen por el chico problema y por otro lado no puedo frenar o adelantarme a dar X cosas o porque no me lo permite el ministerio o porque el chico está muy avanzado entonces son los dos que se aburren totalmente, totalmente los dos tienen los mismos problemas por ejemplo, no pueden resolver problemas te das cuenta no pueden sostener una rutina te das cuenta ya sabemos que el que tiene poca capacidad o poco rendimiento ya sabemos porque es lo más común pero en el caso del chico con altas capacidades se sienten totalmente abrumados porque tanta repetición de los mismos ejercicios lo aburren te das cuenta ellos preferirían tener diferentes situaciones diferentes problemas te das cuenta como para poder incentivarse y poder tener un mejor desempeño vos calculale que un chico de, por ejemplo, de 4 o 5 años que es cuando se comienza toda la etapa escolar mientras unos están jugando mucho los otros o sea, estos chicos con altas capacidades se están haciendo planteamientos sobre su existencia sobre lo que es lo trascendental te das cuenta y bueno son totalmente diferentes las preguntas que le hacen a los docentes por ejemplo son las mismas o sea, no entiendo esto no entiendo esto pero a la hora de hacer ellos es un planteamiento a diferencia de los chicos que tienen poca capacidad los planteamientos son superlativos o sea, son de muchísima alta complejidad mostrarles con otra parte con otro l van todas las personas que afectan sea, son las personas que tal